¿Qué tal Pastor Samuel Rodríguez? Esta noche en Sacramento hay una cita de Dios con Miguel San Marcos En esta ciudad capital del estado más grande de los Estados Unidos Hoy el medio ambiente va a cambiar Va a cambiar el favor de Dios Va a cambiar el favor de la santidad y la justicia de Dios Por eso, hoy no es un día común y corriente Ni es un concierto Hoy es un día propético Que marcará la historia en el nombre de Jesús Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder ¡Amén! 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 Nuestro estado de California Es el estado más latino en los Estados Unidos Y es una realidad La gente latina, nosotros, la raza Somos gente de Cristo y gente del Espíritu Santo Por lo tanto Si ese estado es el estado más latino Y nosotros somos gente de Cristo y del Espíritu El estado de California Tiene que ser el estado más lleno de la gloria de Jehová Yo declaro en el nombre de Jesús En California Nuestros niños Y los niños de nuestros niños Verán la gloria de Jehová de los Ejércitos En tu iglesia, el domingo Tú tendrás la cosecha más grande en la historia de tu congregación Van a ver milagros y señales Van a ver bautismo en el Espíritu Santo ¿Listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Amén! ¡Mierda San Marcos! ¡Mierda San Marcos! Was such a blessing to Sacramento We were so excited to have us It went above and beyond anything That we could have imagined So thank you guys It was amazing And you guys are a blessing Mereces Mereces Gloria Poder y alabanza Mereces Gloria Gloria Poder y alabanza Jesús Jesús Te amamos Jesús Toma la gloria Es como Padre ¡Gracias!